Perdona si me ves llorar, más imposible de callar lo que guarda en mi corazón Me duele tanto fracastar, que si no puedo respirar para decirte adiós Perdona si me ves llorar, mil lágrimas quieren salir, porque ya saben por qué te vas Si quieres puedes llevarlo total, total ya todo te di Te di, te di, te di la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia y a todo que lo di Te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para tirar Te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo te lo di Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós Mi vida llega a su final, con esta triste realidad, ya bajará el pelo Perdona si me ves llorar, mil lágrimas quieren salir, porque ya saben por qué te vas Si quieres puedes llevarlo total, total ya todo te di, te di, te di, te di, te di la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di, te di la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia y a todo que lo di Te di, te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para tirar Te di, te di, te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo terminó Te di, 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 te di